Vamos a ver, ¿con qué seguimos? Dame la ropa y me voy. Dame mi ropa y me voy. Adelante entonces. No hace falta que me mientas. Si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más. Si tu amor se ha terminado, yo no sé lo que ha pasado, que me quieres olvidar. Yo te quise de mil modos, y aunque siempre te di todo, no logré hacerte feliz. Hoy que triste ya me alejo, con el alma dolorida, me despide tu desprecio, que solo me hace sufrir. Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sirvo. Ya se ha muerto nuestro ilidio, tu falsía lo mató. Dame mi ropa y me voy, ¿para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo, logré borrarte mi amor. Yo te quise de mil modos, y aunque siempre te di todo, no logré hacerte feliz. Hoy que triste ya me alejo, con el alma dolorida, me despide tu desprecio, que solo me hace sufrir. Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sirvo. Ya se ha muerto nuestro ilidio, tu falsía lo mató. Dame mi ropa y me voy, ¿para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo, logré borrarte mi amor. Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sirvo. Dame mi ropa y me voy, si a tuoso, Czechos終 Nadia. Gracias por ver el video.